La verdad que hay noticias que golpean y mucho, mucho más cuando hay productos tan fundamentales como es la leche, por dar un ejemplo, que son tan claves para las economías y sobre todo en este caso para los chicos, para la protección, para lo que significa la leche, indudablemente en un país en donde está sintiendo día a día estos golpes económicos cada vez más resonantes. Con alguien que ya hemos hablado en varias oportunidades, que es economista, que es un hombre interesado en el tema, siempre un hombre muy cercano a las cuestiones sociales, es Claudio Lozano. Y le voy a dar la bienvenida porque qué mejor que él para que nos cuente, bueno, estas noticias tan difíciles, tan complicadas, pero sobre todo este panorama que está afrontando la Argentina, que casi que ya no nos deja de sorprender, pero sí que cada día nos golpea un poquito más, ¿no? El gusto de saludarlo. Walter Casamayo, ¿cómo le va, Lozano? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, ya no es sorpresa porque hemos hablado en más de una oportunidad y esto se veía venir, pero se va agudizando cada vez más, ¿no? No sé bien de qué estás hablando. De la leche, de la cuestión económica, digamos, en general, ¿no? No, 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 no escuchaba nada. Sí, el tema de la leche obviamente como un disparador por ahí, ¿no? Sí, yo creo que lamentablemente hemos, digamos, se ha puesto en marcha una estrategia que viene agrediendo sistemáticamente las condiciones de vida de la sociedad argentina, ¿no? En aspectos centrales, me parece que se ha practicado una estrategia de devaluación, quita de retenciones, desregulación de los mercados, ningún tipo de contralor, y por lo tanto en una Argentina que tiene mercados fuertemente concentrados, donde la capacidad de fijar precios con independencia de los costos es muy importante por parte de las principales empresas, da como resultado una situación donde las condiciones para poder, digamos, los ingresos necesarios para tener una canasta familiar más o menos razonable que han quedado fuertemente distanciados de lo que es el ingreso promedio de quienes trabajan, ¿no? Entonces tenemos una canasta familiar promedio que está en el orden de los 25.000 o más en la región metropolitana y tenemos un ingreso promedio de 10.000 pesos, donde el 60% de la población trabajadora gana menos que esos 10.000 pesos, ¿no? Bueno, esa situación, el cuadro es que prácticamente el 60% de los hogares tienen dificultades para llegar a fin de mes y prácticamente un tercio de la población está en situación de pobreza. Ese es el cuadro de la Argentina actual. Y lo más preocupante es que da la sensación de que estamos frente a un gobierno que si bien anunció la idea de pobreza cero, parece haber abandonado ese objetivo hace ya largo tiempo y las políticas que llevan adelante, lejos de mejorar el cuadro, la siguen complicando, ¿no? No, y aparte, de acuerdo a lo que se va escuchando, se va marcando, se viene una flexibilización laboral o el intento de llegar a una ley que como la de Brasil comienza también a provocar cierto temor generalizado, ¿no? Hay un problema, el enfoque general que tiene esta política es un enfoque profundamente equivocado, pensar que los problemas que tiene la Argentina, tanto los problemas, por ejemplo, de inflación como los problemas de falta de competitividad, están ligados a lo elevado, lo alto de sus costos laborales. Y por lo tanto, el conjunto de políticas que se ponen en marcha buscan reducirlos. Obviamente, en esa dirección fueron todas las políticas, todas las que anuncian antes de evaluación, quita de retenciones, de regulación de mercados, todo esto ayudó a llegar adelante una reducción de los costos laborales importante, y en ese marco también van los objetivos de reformar el régimen de accidentes laborales, como ya se lo hizo. Está el tema de, digamos, la idea de realizar todos los convenios, la idea de replantear el esquema previsional sobre la base de rebaja de aportes y contribuciones, en la idea de modificar el régimen de despido. Digo, todo un conjunto de cosas que van, de alguna manera, quitando o minando derechos que los trabajadores tienen, y que ciertamente, digamos, obviamente esta política confronta con una parte muy importante de la población y genera niveles de conflictividad, que son los que están a la orden del día, han estado presentes durante este año y medio, y la verdad es que creo que, digamos, el gobierno no parece registrar que no hay un consenso social disponible para una propuesta de esta naturaleza. Más bien, todo lo contrario. Yo tengo la impresión de que tenemos, estamos a las puertas de una elección donde el gobierno claramente va a perder, más allá de cómo se distribuye el voto, lo cierto es que el 60-65% de la población va a votar otras opciones, no las opciones gubernamentales, porque claramente esta es una propuesta minoritaria en la Argentina. Aparte, da la sensación, por momentos uno dice, bueno, pecan de optimistas para pensar bien, y por el otro lado uno dice, bueno, ya esto es cinismo, ¿no?, porque llegar al grado de decir que esto es una película y que recién se están viendo algunas partes de la misma, es como estar engañando a la gente, cuando en realidad el bolsillo habla por sí solo ya a esta altura. El bolsillo habla por sí solo y la película ya la conocemos, porque una parte de los criterios que hoy se manejan como claves de esta estrategia son criterios que ya se han aplicado en nuestro país. Digamos, los elementos, los conceptos básicos que sostienen esta propuesta económica no son propuestas novedosas ni nada que tenga que ver con una innovación en el terreno de la economía. Son cosas que ya vivimos, las vivimos con Martínez de Ola, las vivimos con Cavallo, y la verdad que todo esto siempre dio el mismo resultado. Digamos, siempre esto terminó de dos maneras, o bien con situaciones de crisis social realmente importantes, o bien con situaciones de crisis externas por sobreendeudamiento, que este es el otro tema. No solo se practican políticas de redistribución injusta de los ingresos que postergan a la mayor parte de la población, sino que al mismo tiempo se lo hace en un contexto de irresponsable endeudamiento a niveles tales que en apenas 18 meses hemos, digamos, incrementado la deuda en torno a los 80.000 millones de dólares, son 149 millones de dólares diarios de nuevo endeudamiento, que están totalmente alejados de cualquier capacidad de pago de la Argentina, y que por lo tanto, frente a cualquier modificación en la conciencia financiera mundial, obviamente todo este esquema se cae a pedazos como un castillo de naipes. Así que crisis social o crisis externa, o a una combinación de ambas, son el horizonte que en todo caso tiene la Argentina con políticas de esta naturaleza. Es duro decirlo, obviamente uno lo escucha y aparte conoce ya sus antecedentes, y casi que lo fue vaticinando esto que iba a ir aconteciendo. Lo que pasa es que uno nota por el otro lado también que la gente sentía que el modelo anterior estaba acabado y que se abrazaba a una nueva posibilidad, y hoy vuelve a sentir la sensación de que el camino no fue el correcto, ¿no? Y es casi una película también incesante en la Argentina, ¿no? No la encontramos nunca a la vuelta. Sí, lamentablemente hay una suerte de situación donde pareciera que podríamos quedar atrapados entre aceptar un modelo conservador como este, un modelo que amplía desigualdades, que destruye soberanía, que criminaliza la protesta social y demás, o una suerte de alternativa progresista de carácter decadente que dice cosas que no hace, que construye relatos que no son reales o que aparece absolutamente sepultada en mochilas de corrupción que no puede explicar. Esas dos opciones, la verdad, la opción de tener que elegir entre los bolsones de López o las cuentas offshore de buena parte del Cabinete Nacional, la verdad que no son opciones para los argentinos. La mayor parte de los argentinos no tenemos que ver con ninguna de esas cuestiones y no hay razón alguna para que nosotros nos privemos de crear una propuesta política que sea diferente de ambas cosas. Me parece que en el camino hay que perseverar en el intento de construir otra cosa. Creo que lamentablemente, como bien vos decís, una parte muy importante de quienes en el balotaje acompañaron a Macri lo hicieron para rechazar la continuidad de lo que había, y no fue menor la cantidad de gente que así lo hizo. Y también creo que el desastre de la estrategia de Macri gobernando le ha abierto nuevamente las puertas a que la expresidenta gane en la provincia de Buenos Aires. Este, digamos, medio como que estamos en una suerte de juego donde nos mordemos la cola cada rato, en lugar de estar discutiendo. Y aparte digo, digamos, con una suerte de propuesta de polarización que lo que impide es que discutamos en serio los problemas que la Argentina tiene. La pobreza es un problema de hoy, pero también un problema que no se resolvió en el pasado. Este, digamos, los problemas del endeudamiento son un problema que urge hoy, pero que tampoco se resolvió en el pasado. Este, el esquema productivo que la Argentina tiene y que merece transformaciones importantes es un problema de hoy, pero tampoco se resolvió en el pasado. Digo, por lo tanto, digo, hay todo un conjunto de continuidades entre unas opciones y otras, a pesar de que se presentan como tan polares, que francamente hacen que nos pasen por delante un montón de buzones y no discutamos en serio lo que hay que discutir. Totalmente. No se habla de política y se esperan carpetazos de un lado y del otro, ¿no? Exactamente. Y eso es muy triste. Lozano, un placer como siempre. Da gusto escucharlo. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Un placer, ¿eh? Claudio Lozano, economista, bueno, hombre muy conocido ya por todos ustedes. Siempre lo molestamos. ¿Por qué? Porque está, a ver, está bueno cuando uno escucha gente que no está ni de un lado ni del otro, ¿eh? De esta historia de la grieta y toda esta mentira que se ha inventado y que se sigue alimentando. Recibimos carpetazos de un lado y del otro, la soft short de un lado, debido del otro y el carpetazo que viene y el otro que va. Y en el medio nosotros. Nosotros con una situación económica cada vez más agobiante, más difícil, más complicada y en donde casi que uno no sabe ya para dónde enfilar, ¿no? Porque cuando te chocás con algunas noticias, como esta que hablábamos con Lozano, ¿no? El precio de la leche en la Argentina, salvo Canadá, es el más caro en el mundo. Es el más caro en el mundo. Mirá que hay vacas y que hay campo acá, ¿no? Mamita, ¿eh? Y acá generamos absolutamente todo. Pero claro, no llega nunca al laburante, al trabajador, al habitante de la ciudad. Este, al del pueblo, al que quieras. No llega, no llega, no llegan las soluciones. Cada uno patea para su lado. Los políticos están preocupados por el Facebook, ¿eh? Ayer miraba el triunvirato Vidal Larreta y Carrió casi divirtiéndose con el Facebook. Como si esto realmente le causara gracia a alguien, ¿no? Digo, gobierne muchachos, gobierne. Ya salimos espantados en la última etapa, ¿eh? Cuando el moderno kirchnerista se caía a pedazos. Esta es la realidad. Ya, económicamente, nos agarrábamos ya de lo último que se podía. Ahora, confiaron muchos, votaron a Macri, o lo acompañaron a Macri, aunque seguramente se pusieron los dedos en la nariz porque no querían, pero dijeron, bueno, basta de esto y vamos a ver si por el otro lado sale algo. Y uno se encuentra con esta situación cada vez más agobiante, cada vez más difícil. ¿Sí? Entonces no se coman los carpetazos. Sí, porque se van a seguir tirando de un lado y del otro. Digo, empecemos a buscar otras alternativas. O empecemos a, de alguna manera, a pispear por dónde puede estar la salida. En un país hackeado, absolutamente hackeado, por todos aquellos que, en vez de pensar en el futuro del habitante, piensan en ellos mismos. Y son los políticos. Se matan por estar en una lista. Ponen la que no hay, la que no tienen para figurar. Pero cuando hay que gobernar no lo hacen. O lo hacen mal. O lo hacen de espaldas a la gente. Y es muy triste. Interesante la charla con alguien que está precisamente en el medio de esta historia y que es economista y que te pinta, ni más ni menos, el panorama que vos sentís. ¿Sí? En tu bolsillo. Pero que prendes la televisión y parece que no existiera. O por lo menos no existiera.